La importancia que tiene este trabajo que se está realizando y bueno, quiero que nos cuenten un poco ustedes, justamente desde su lado, cómo ven esta problemática y cómo la van abordando en el transcurso del año o de este tiempo. Buen día. Sí, la verdad que es muy importante que sea visibilizado porque dentro de todas las áreas de salud, salud mental siempre queda como a un costado. Entonces el 10 de octubre se celebra, pero a eso pasa a nivel mundial. Se celebra para que se visibilice a nivel mundial desde el año 92, apoyado por la Organización Mundial de la Salud, y se hacen estas jornadas. En Salto es la primera vez que se hacen estas jornadas, que se hace esta salida a la comunidad, porque tiene que ser una salud basada en la comunidad, tiene que ser cercana a la gente, para que esté en el contexto donde la gente vive en esta realidad. Nosotros desde acá, desde el hospital, también tenemos atención, obviamente, a la comunidad, además de atender a los pacientes que están internados, además de atender las urgencias, pero, digamos, lo más territorial vienen siendo las salas periféricas y por eso la actividad continúa allá también. Sí, podríamos no. Yo agregaría que el servicio o el equipo está formado por psiquiatras y psicólogos. Los psiquiatras son cuatro en este momento, porque hay una adquisición de una psiquiatra infanto-juvenil, que es la doctora Laura Follinies, ¿no?, que viene de Pergamino. Es un área, la infanto-juvenil, muy necesitada últimamente, por eso se hizo la incorporación. El doctor Pedraza es otro de los psiquiatras, la doctora Erika Yabagniglio, la doctora Soledad Danura, y los psicólogos somos tres. Yo soy Judith Alliega, Andrea Geda y Claudia Cañone, que, bueno, trabajamos con niños, con adolescentes, con adultos, y por ahí una de las cosas importantes que se armó en el último tiempo fue la organización de las guardias. O sea, el hospital cuenta de lunes a lunes con guardias completas de salud mental, donde hay una psiquiatra, un equipo de psiquiatra y un psicólogo. Esta es información súper importante, porque es importante saber que tenemos la posibilidad de contar con un servicio abierto a la comunidad, gratuito, que, bueno, que puede encontrar con profesionales. Ahora, hablaste de infantos juveniles. Digo, ¿esto no tiene una edad promedio o un diagnóstico que se pueda definir en una determinada edad? ¿O la salud mental uno puede necesitar de un profesional a cualquier edad? Sí, exactamente, a cualquier edad. Es decir, hay situaciones disruptivas, incidentes, que aparecen en niños de cortas edades, de 6, 7 años, 8, púberes también, y que, bueno, afecta la conducta y, bueno, muchas veces requiere de un profesional de la salud mental. ¿Va ligado directamente con las emociones? Sí, de las emociones, de las conductas y muchas veces de las contingencias y de las situaciones que el paciente puede vivir y que, bueno, se las enfrenta de esa manera. Me encanta. Bueno, la verdad que es importante esta información. Decía, ¿no?, saber que hay profesionales que se están dedicando a esto de lleno y que han, como bien decían ustedes, formado en el último tiempo un equipo de trabajo para abordar directamente este tema. ¿Tiene muchas aristas la salud mental? Sí, tiene muchísimas aristas. Y una cosa más, perdón, que te agrego antes, es el recurso que también funciona al lado del hospital del CPA, que es el centro de adicciones. O sea, que hay dos psicólogas que trabajan ahí porque es una problemática que forma parte dentro de la salud mental. La ley de salud mental la incluyó. Antes no tenía, digamos, un equipo que se abordara y ahora está. Y está ese recurso también. Tiene muchísimas aristas. Tiene la parte emocional, como vos decías. Tiene la parte social. Tiene la parte con respecto a la violencia. Y tiene la parte de las patologías por salud mental, digamos, natas, que es, por ejemplo, la esquizofrenia, la depresión, la ansiedad, el rastorno bipolar, digamos, el duelo. Y también lo más importante es hablar de salud mental y de la prevención. Y sobre todo, en este último tiempo también se celebró el día de la prevención del suicidio. Porque se habla muy poco de esa temática. Y hay muchísimos ingresos con ideación de muerte, con intentos. Cuando la persona se ve como encerrada en su malestar, no ve otra salida. Y es importante que piensen en el hospital como un primer recurso, ¿no? Sobre todo la guardia, que funciona siempre, ¿no? Porque los consultorios tienen un horario. Pero que sepan que tienen ayuda y que pueden acceder cuando lo necesiten, como una primera opción. Y lo más importante de esto es siempre dar el primer paso hablando o pidiendo ayuda, ¿verdad? Exactamente. Y no hace falta que... A ver, si uno puede contar con alguien y poder pedirle ayuda a alguien cercano, perfecto. Pero si uno tiene mucha vergüenza o no quiere generarle malestar al otro porque se siente culpable, viene acá. O sea, o acá o a las salitas, digamos, a lo que le quede más cerca. Pero, digamos, que lo que la persona nos comenta, nos diga, nos pregunte, es reservado. O sea, nadie va a enterarse de lo que a esa persona le sucede. Y no tiene que tener vergüenza porque nadie lo va a juzgar tampoco. Y todo problema que me genera un malestar es un problema que tengo que abordar. No lo tengo que dejar pasar. Bueno, la verdad que las felicito. Muchísimas gracias por hablar un ratito con nosotros. Y bueno, les deseamos obviamente lo mejor. Y bueno, y esto, ¿no? Que hayan logrado este equipo. La verdad que me encanta. Las felicito a ambas. Bueno, gracias a ustedes. Adiós.